Hey, ¿dónde está mi negra? Pa' que me haga un poco Toque la maraca Hey, mamá, mamá ¿Dónde está la negra? Hay la negra maraca Hey, mamá, mamá ¿Dónde está mi negra? Hey, la maraquera Ay, la maraquera Ay, la maraquera Mamá, por lo de la maraquera Mamá, es la maraquera Mamá, es mamá, mamá Pa' que no se bomba Mamá, mamá, mamá Mamá, y los barrileros Mamá, ay, mis barrileros Mamá, por yo los barrileros Mamá, ¿dónde está los barrileros, mamá? Hey, mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, y mis barrileros Mamá, por yo los barrileros Mamá, por yo los barrileros Mamá, venga los barrileros Mamá, que venga el cuá Mamá, como dice el cuá Mamá, por mi madre el cuá Mamá, caballero el cuá Mamá, pa' que a tu voz el cuá El cuá, mamá Mamá, por yo mi cuá Mamá, es por yo mi cuá Mamá, pero caramba mi cuá Mamá, pero yo quiero gozar a mamá Mamá, pero mamá, 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 mamá Que la bomba se ha puesto buena Mamá, y los barrileros Mamá, ay, los barrileros Mamá, yo los barrileros Mamá, mi bailador es Mamá, mi bailador es por yo Mamá, mi bailador es caramba Mamá, caramba, caramba, mamá, ay mis bailadores, mamá, que mamá, 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 pero caramba, mamá, mamá, pero caramba, mamá, mamá, ese es el taller, mamá, un banco en B para usted, mamá, mi bebé, barrile, mamá, 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 que ni nada que era, mamá, que ya no toque el trabajo, mamá, 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 que no bailes la bomba, mamá, 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 mam No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.